Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando como preparar unos ricos frijoles charros. Los cuales pueden usar para acompañar una carne asada, unos tacos, una birria o un pollo asado o rostizado. O simplemente comerlos así solos. Y para prepararlos, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. Y se puede preparar con cualquier tipo de frijol. En esta ocasión yo voy a estar usando frijol peruano. Voy a estar usando 7 tazas o lo que es kilo y medio o 3 libras. Y para cocinar estos frijoles voy a estar usando media cebolla grande, 6 dientes de ajo, agua la necesaria y sal al gusto. Una libra de jamón, que puede ser cualquier tipo de jamón. En esta ocasión yo estoy usando jamón de pavo. Una libra que viene siendo 494 gramos y la misma cantidad de chorizo, tocino y salchichas. Un manojo de cilantro, 6 jitomates, 10 chiles serranos o al gusto. Y sal al gusto también. Dos dientes de ajo y media cucharadita de cominos molidos. Y lo primero que voy a estar haciendo es lavar el frijol. Lo voy a estar enjuagando unas dos o tres veces para poder ponerlo a cocinar. Ya estuve enjuagando los frijoles, ya están aquí bien limpios. Ahora les voy a estar agregando el agua para que se cuestan en la olla. Y se les agrega mucha agua, que se cubran muy bien, que quede al doble de lo que tiene de frijoles. Y de vez en cuando los vamos a estar revisando para ver si necesitan más agua. Los voy a dejar cocinar a fuego medio alto. También le voy a estar agregando media cebolla, los seis dientes de ajo y una cucharada de sal, sal de grano. Ya después vamos a revisar si le falta sal. Y los tapamos para que se cuestan más rápido. Y los frijoles ya tienen cocinándose una hora. Cuando los puse a cocinar les agregué dos litros de agua y a la media hora otros dos litros. Ahorita vamos a ver cómo están. Ya están suaves, les falta muy poquito. Les voy a estar agregando un litro de agua. Aquí ya tienen un litro más de agua. Ya se cubrieron bien. Ahora les voy a estar probando a ver cómo están de sal. Les faltó como otra cucharada de sal, ya que nada más les puse una. Y son tres libras de frijoles, kilo y medio. Lo voy a mezclar. Y ya nada más vamos a dejar que hiervan para apagarles al fuego. Y mientras los frijoles se están cocinando, voy a estar picando las salchichas, el tocino, el chorizo y el jamón. Y después de hora y media ya están los frijoles bien cocinados. Miren, ya quedaron bien suaves. Ahí se les ve la cebolla también que ya se desbarató, que está bien cocinada. Así que ya les voy a estar apagando al fuego. También ya terminé de picar todos estos ingredientes. Y en esta cazuela voy a estar riendo todos los ingredientes. Ya se está calentando. Y lo primero que voy a estar riendo aquí va a ser el tocino, el cual ya está bien picado. Para que la misma grasa que suelte va a servir para freír los demás ingredientes. Ya casi se termina de sofreír el tocino. También le voy a estar agregando los chiles serranos para que se frían un poco. Y aquí le voy a seguir mezclando hasta que se sofrían los chiles con la misma grasa del tocino. Ya estuve separando los chiles del tocino. Y como el tocino ya está frito, lo voy a estar retirando. Mientras los chiles se van a sofreír. Aquí voy a estar reservando el tocino. Y los chiles serranos ya se terminaron de sofreír. Esto los voy a estar retirando aquí. Para reservarlos. Ahora le voy a estar agregando las salchichas. Que se sofrían un poco también. En la misma grasa que soltó el tocino. Las salchichas ya se terminaron de sofreír. También las voy a estar retirando. Y aquí mismo voy a estar agregando el jamón. Ya bien picado. Y también lo voy a estar sofriendo. Ya se terminó de sofreír también el jamón. También lo voy a estar retirando. Aquí voy a juntar todos los ingredientes ya sofritos. Y los voy a reservar. Ahora voy a continuar sofriendo el chorizo. Le vamos a picar para que se separe todo. Para que se sofría muy bien. Y como el chorizo ya está bien sofrito también. Ahora le voy a estar agregando la cebolla picada. Y el ajo bien picado. Lo voy a mezclar para que se sofría. Y como ya la cebolla ya se ablandó un poco. Ahora le voy a estar agregando todo el jitomate ya picado. Voy a mezclar muy bien para que se fría todo junto. Ya que hayan pasado unos 4 o 5 minutos. Que el jitomate ya esté bien freído. Junto con la cebolla y el chorizo. Le voy a estar agregando todo lo demás que estuve friendo. Y lo voy a mezclar. Ya que esté bien mezclado le voy a estar agregando los frijoles. Aquí está la olla de frijoles que se los voy a estar agregando. Los vamos a mezclar. Voy a continuar agregándole los frijoles que quieran. Ya le estuve agregando todos los frijoles. Ya los mezclé bien también. Ahora le voy a estar agregando la media cucharadita de cominos. Lo voy a mezclar. Ya si los quieren con más caldo le pueden agregar más agua. También le voy a estar agregando el cilantro ya picado. Lo voy a mezclar. El cilantro es para que le dé más sabor. Para que estén aún más ricos estos frijoles charros. Ahora le voy a estar agregando los chiles. Y así quedaron ya nuestros frijoles charros. Como aquí ya hirvieron los frijoles charros. Ahora los voy a estar probando a ver cómo están de sal. Están muy bien de sal. Ya no necesitaron sal porque los frijoles ya tenían. Y el tocino, las salchichas, el chorizo y el jamón también ya tienen sal. Así que ya no es necesario agregarle más sal. Y aquí ya están nuestros frijoles charros. Ya les voy a estar apagando. Para que se enfríen un poco para servir. Y así quedaron ya nuestros ricos frijoles charros. Ya están listos para disfrutarlos. Como ven quedaron súper ricos. Con todo lo que le estuve agregando. Ya si les gustan con más caldo, le agregan más agua. Miren qué bonito se infló esta. Nada más vamos a dejar que se cocine un poquito por abajo. Esta ahí está. Y estas ricas tortillas van a ser para acompañar nuestros frijoles charros. Tortillas recién hechas. Para que estén aún más ricos los frijoles charros. Y así quedaron nuestros ricos frijoles charros. Los cuales voy a estar acompañando con unas rebanadas de aguacate. Cebolla morada con chile habanero curtido. Cebolla picada, cilantro y limón. También los voy a estar acompañando con unos ricos tacos de birria. Las cuales ya tengo aquí preparados. Le voy a estar agregando un poco de cilantro. Como ven aquí está el chile serrano al cual estuve friendo junto con los demás ingredientes. Le voy a agregar un poquito de cebolla. Esto ya es al gusto. Ya depende con que les guste acompañarlo. También le voy a estar agregando un poco de limón. Unas rebanaditas de aguacate. También le voy a estar agregando un poco de cebolla curtida con chile habanero. Para que esté aún más rico. Espero y se animen a preparar estos ricos frijoles charros. Ya que los pueden usar para acompañar una birria o unos ricos tacos. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó denle un like. Compártanlo con amigos y familiares. Y suscríbanse a mi canal. Ahora los voy a estar probando con un poco de aguacate. Miren que ricos se ven. Aquí se les ve todos los ingredientes que les estuve agregando. Quedaron riquísimos. Las salchichas, el chorizo y el jamón. Y el tocino le dieron muy buen sabor. Y el tocino le dieron muy buen sabor.